El que fuera gerente de la empresa municipal Emsisa, Manuel Chozas, ha explicado hoy por qué presentó en el Consejo de Administración su dimisión de su cargo como gerente. Afirma Chozas que llegó para un cometido concreto y que lo ha cumplido, por lo que entiende que su tiempo se ha cumplido. Hemos entendido, el equipo de gobierno y yo, hemos entendido que mi trabajo ya estaba hecho, que la estructura ya está montada, que no hay necesidad de estar. Y hombre, tú entenderás que yo no vine aquí ni por dinero, ni por nada de eso. Entonces, yo me debo a mi trabajo profesional, yo vivo de mi empresa, yo vivo de mi trabajo y en eso quiero seguir. Afirma que su decisión no ha tenido nada que ver con las constantes críticas del Partido Popular desde que fuera nombrado para el cargo de gerente. Para nada, para nada. O sea, que si quieren estar contentos, que disfruten, que quieren decir que es un triunfo de ellos, que yo me ayudo, que lo digan. Pero esa no es la verdad. O sea, se los digo a ti y se los digo a todos los ciudadanos. No ha influido, no es cómodo. No es cómodo. Pero para nadie. Pero ni para nadie, ni para eso, cuando tú estás trabajando desde la honestidad, desde la lealtad a un proyecto, y están continuamente diciéndote mentira, 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 y de tu joven, déjame paz, ¿no? Admite que en lo profesional sí que se han resentido en cierta medida los continuos ataques del PP. Lo que sí, bueno, no te puedo negar es que a los clientes no le gustan que uno esté metido en líos. Eso no le gusta a los clientes. En su intervención ha sido muy directo en sus respuestas e incluso ha repartido su nómina entre los medios de comunicación para que quede claro lo que percibía, además del último informe del letrado del Ayuntamiento, en el que se asegura que no hay ninguna incompatibilidad en el puesto que ocupaba, al contrario de lo que denunciaba el Partido Popular. Junto él comparecía Carmen Jiménez, nueva consejera delegada de la empresa municipal Emsisa. Ha apoyado en todo momento el trabajo realizado por Manuel Chozas porque dice que el PP se ha centrado en atacarle en lo personal, pero sin embargo no han hecho ni una sola crítica a su gestión que ha sido excelente, según dijo. Sí, fíjense, la prueba de tranvía que intentó hacer el señor Marín hace unos años, que es uno que hizo, que costó 70.000 euros, que no valió para nada, eran dos años de sueldo de este señor, con lo cual, díganme ustedes quién desperdicia el dinero. El dinero mejor pagado ha sido el sueldo de este señor que ha venido a despegar esta nave y yo creo que ahora hay que mantenerla en rumbo y en el aire. La delegada de vivienda también ha incidido en las continuas y reiteradas críticas a la persona de Chozas que pudieron estar promovidas por el hecho, según dijo, porque fuera la persona que destapó el intento de venta del balneario cuando gobernaba el Partido Popular. Gracias.